Hive Open Mic semana 61 Usuario Alinares y hoy estoy en compañía de Armando Erenerés en mi padre Y les voy a cantar el 6 Busco un amor para mi Que cumpla 7 requisitos Que los 7 días de la semana Me llene de besitos Que a las 7 maravillas del mundo Podamos viajar juntitos Para prolongar nuestra existencia Que tengamos 7 nanitos Que nunca tire la toalla 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 He tenido fallas Que huele junto a mi Por las 7 notas musicales Que se va a perdonar Mis 7 pecados capitales Que cuando estemos viejitos Si nuestro amor se compenetra Pues tengamos la palabra Gracias Que tiene 7 letras Cruzaré los 7 mares Al final de la tormenta sale El arco iris de 7 colores Y allí encontraré el amor de mis amores Y allí encontraré el amor de mis amores Y ya juntos no le temeremos a la muerte Y al espejo roto con sus 7 años de mala suerte Juntos seremos fuertes Setenta veces 7 Ni las 7 plagas Ni las 7 vacas flacas Daniarán este amor No este bendito amor Que nunca tire la toalla Siete, 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 he tenido fallas